El tema, el internet, lo bueno, lo malo y lo feo. Solo las cuatro horas que duermo no estoy conectado. Se confunde internet como que fuera un medio. Es parte de tu vida diaria. No hablamos el mismo idioma con los nativos digitales. Es como un estornudo mental. No todo es negativo, en el internet hay cosas fantásticas que uno debe aprender a saber sacarlas. Lo malo que está ocurriendo ahí es que la gente ha utilizado ese espacio para una disputa perniciosa, venenosa, que no ayuda al debate público. ¿Cómo puede el ciudadano pequeñito, indefenso, solito, con su celular, cambiarse él y cambiar el mundo?